Vamos a empezar el rosario, Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. En este rosario quiero poner en manos de mamita María la salud de mi madre y todos los enfermos de aquí del pueblito de Nixon, Texas. Por mi familia, la familia Arriaga Rodríguez y Muñoz Arriaga. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mi Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque merecí el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí. A ti quieres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Yo propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado. Confesarme y cumplir la penitencia, confío me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Abre Señor mis labios para alabar y bendecir a vuestra Santísima Madre María Santísima de los Dolores. Limpia Señor a vuestros corazones, inflama vuestra voluntad, para que dignamente y devotamente recemos la devoción de vuestro Santísimo Rosario y merezcamos ser oídos ante el acatamiento de vuestra divina majestad, para que con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los misterios que vamos a meditar hoy son dolorosos. Nosotros los cristianos, mirando a Jesús crucificado, encontramos la fuerza para aceptar el misterio del sufrimiento. El cristiano sabe que Dios mismo ha querido entrar en nuestro dolor, experimentar nuestras angustias, pasar por la agonía del espíritu y el desgarramiento del cuerpo. La fe en Cristo no suprime el sufrimiento, pero lo ilumina, lo eleva, lo purifica, lo sublima. Lo vuelve válido para la eternidad. Juan Pablo II, alocución del 24 de marzo de 1979. Todo el dolor de Jesús y de la Santísima Virgen se concentra en la crucifixión y muerte de nuestro Señor, que nos redime en la forma en que el Padre quiere, que la meditación de los misterios dolorosos nos conduzcan a participar íntimamente del sufrimiento de nuestro Señor y de su Madre Santísima. Primer misterio, la oración de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Al llegar al huerto, Jesús dijo a sus discípulos, Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Mateo 26, 37, 38. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Mateo 26, 39. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Volvió al lugar donde estaba Pedro, Santiago y Juan. Los encontró dormidos y le dijo a Pedro, Belén y Oren, Marcos 14, 37. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y se retiró para repetir su misma oración al Padre. Mateo 26, 40, 42. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los apóstoles seguían dormidos sin caer en la cuenta de lo que pasaba. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En su angustia mortal, Jesús oraba y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Lucas 22, 44. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Hijo de Dios, suplica con enternecedora insistencia, agoniza y suda sangre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Fue hacia los discípulos y les dijo, levántense, vámonos, ya está aquí el que me va a entregar. Mateo 26, 42. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Judas se acerca a Jesús para besarlo. Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre, Lucas 22, 47, 48. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Precisamente porque quiere cumplir la voluntad del Padre, Jesús no quiere que lo defiendan ni sus discípulos ni los ángeles. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorro especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Segundo misterio doloroso, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llevaron a Jesús a casa del sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los judíos. Mateo 26, 57. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El sumo sacerdote pregunta solemnemente a Jesús, si él es el Mesías. Jesús le responde, si lo soy. Mateo 26, 64. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El sumo sacerdote rasga sus vestiduras y exclama, hablas femado, es reo de muerte. Mateo 26, 66, 67. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Le escupieron, le dieron de bofetadas, y se burlaron de él. Mateo 26, 65, 68. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El consejo de ancianos con los sacerdotes y escribas llevaron a Jesús atado ante Pilato. Lucas 23, 1. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gritaban los judíos. Este hombre se opone a que se pague el tributo al César, y dice que él es el Mesías, Rey. Lucas 23, 2. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús es declarado inocente por Pilato, y sin embargo, es condenado a un escarmiento, la falagelación. Lucas 23, 22. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, nuestro Dios y Señor, es golpeado y profanado, con vértigo en el objeto de burlas y chistes de cuartel. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tormento de la flagelación es cruelísimo. La espalda del Señor, los brazos y las piernas se desgarran. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Él soportó nuestros sufrimientos y dolores. Por sus llagas hemos sido curados. Isaías 53, 4, 5. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorro especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Los soldados romanos se muestran especialmente feroces con aquel judío. Mateo 27, 27. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le ponen un viejo trapo rojo, como si fuera un manto real, una caña en la mano como cetro. Mateo 27, 28, 29. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le clavan en la cabeza una corona de espinas. La sangre le corre por donde quiera. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los soldados romanos se arrodillan ante Jesús y le dicen, viva el rey de los judíos, Mateo 27, 29, 30. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sufrimiento, humillaciones, golpes, burlas, todo esto sufrido por nuestro Señor Jesucristo, en completo silencio. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pilato presentó a Jesús ante los judíos. Ellos gritaron, crucifícalo, crucifícalo, Juan 19, 5, 6. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo lo sufrió en silencio. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1, 36. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pilato le dijo a Jesús, ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte o para crucificarte? Juan 19, 10. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pilato trataba de liberar a Jesús, pero los judíos le gritaron, Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Juan 19, 7, 12. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pilato se lavó las manos, y lo entregó a los judíos. Estos gritaron, que su sangre caiga sobre nosotros, y sobre nuestros hijos. Mateo 27, 24, 25. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampara nos gran Señor. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Cuarto misterio doloroso, Jesús con la cruz acuestas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y díganos de todo mal. Amén. Rodeado por la multitud, todo ensangrentado y sudoroso, desfigurado su divino rostro, Jesús carga su cruz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Qué pesada aquella cruz que hace caer al Señor por tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. amén. Jesús agradece la compasión de las mujeres, sin embargo, les dice, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, Lucas 23, 28. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y prosigue, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirán, dichosas las estériles, Lucas 23, 28, 29. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Camino del Calvario, nuestro Señor y su Madre Santísima se encuentran en medio de aquella muchedumbre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María descubre a su hijo queridísimo detrás de aquel rostro desfigurado. Qué dolor el de aquella madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús es despojado de sus vestiduras que ya se le habían pegado al cuerpo sobre las llagas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le dieron de beber a Jesús, vino mezclado con hiel, él lo probó, pero no lo quiso beber. Mateo 27, 33, 34. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los que lo crucificaron se repartieron los vestidos de nuestro Señor, echando suertes. Mateo 27, 35. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya está todo preparado para el momento más sublime, la crucifixión del Hijo de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Quinto y último misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro divino Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Sin ninguna compasión, Jesús es clavado en la cruz, el dolor es agudísimo, así cumple él la voluntad del Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Santísima Virgen participa de los dolores de su hijo como verdadera esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Benditos pies de nuestro Señor, ahora pluralmente traspasados, ¿cuántos caminos recorrieron para buscar a la oveja perdida? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús decía desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un ladrón rogó, Señor, cuando llegas a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 39, 43. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús gritó con voz potente, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 15, 34. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Desde la cruz el Señor dice a María, mujer, ahí está tu hijo. Y luego le dice a Juan, ahí está tu madre. Juan 19, 25, 26. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dándose cuenta de que su misión ha terminado, Jesús dice, todo está cumplido. Juan 19, 20, 30. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El sacrificio de Cristo en el Calvario anula los sacrificios del Antiguo Testamento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Finalmente, nuestro Señor lanzó un grito diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y expiró. Lucas 23, 46. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Oh, soberano santuario sagrario del verbo eterno, libra, Virgen del infierno, los que rezamos tu santo rosario, emperatriz poderosa de los mortales consuelo, ábrenos, Virgen del cielo, con una muerte dichosa, y danos pureza de alma, ya que eres tan poderosa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto, en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima después del parto, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Socorro en la madre mía en la mayor necesidad, líbranos de vivir y morir en pecado mortal. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piedosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del Mundo Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Jesucristo Madre de la Iglesia Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Virgen de las Vírgenes Madre Virgen de las Vírgenes Madre Silmancha Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Virgen Prusiva Ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración Ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza Ruega por nosotros Virgen Poderosa Ruega por nosotros Virgen Clemente Ruega por nosotros Virgen Fiel Ruega por nosotros Espejo de Justicia Ruega por nosotros Ruega por nosotros Trono de la Eterna Sabiduría Ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría Ruega por nosotros Vaso Espiritual de Elección Ruega por nosotros Vaso Precioso de la Gracia Ruega por nosotros Vaso de Verdadera Devoción Ruega por nosotros Rosa Mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Casa de Oro Ruega por nosotros Arca de la Alianza Ruega por nosotros Puerta del Cielo Ruega por nosotros Estrella de la Mañana Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros Ruega por nosotros Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Consoladora de los afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros 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 por nosotros. Reina de las vírgenes. Reina de todos los santos. Reina concebida sin pecado original. Reina llevada al cielo. Reina del santísimo Rosario. Reina de la esperanza. Reina del inmigrante. Reina de las familias. Reina de la paz. Reina de los santos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Óyenos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Tente que la misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprece las acciones que trastemos de nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Óbvite por Dios y bendita. Juega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesús. Señor, que por el anuncio del ángel nos has hecho conocer la encarnación de tu Hijo. Infunde tu gracia en nosotros y concédenos por la intercesión de la Santísima Virgen María que podamos alcanzar por la virtud de la paciencia y la cruz de tu Hijo. La gloria de su resurrección por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a San José. A ti, bienaventurado San José. Acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiados tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos, vuelvas benigno los ojos a la herencia que con sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades, protege, providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción, asístenos propicios desde el cielo, fuertísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida hacia ahora, defiende a la iglesia santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con el perpetuo patrocinio para que a tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. Amén. Por esos misterios santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos oh María de la fe santo lomento, la exaltación de la iglesia, del Papa el mejor acierto, de la nación mexicana, la unión y el feliz gobierno, que el gentil conozca a Dios y el hereje vea sus hierros, ellos y todos los pecadores tengamos arrepentimiento, que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio, goce puerto en la vegante, de salud a los enfermos, que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que este santo ejercicio tenga aumento tan completo en toda la cristiandad, que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios y gozar de su compañía en el cielo. Amén. Alma de Cristo. Santificame. Cuerpo de Cristo. Sálvame. Sálvame. Cristo. Enriágame. Enriágame. Agua del costado de Cristo. Lávame. Pasión de Cristo. Confortame. Confortame. Jesús. Óyeme. Dentro de tus llagas. Espóndeme. No permitas. No me separe. El enemigo malo. Defiéndeme. En la hora de nuestra muerte. Mándanos. Mándanos. Para recortar. Amén. Los ángeles. Sálvame por los siglos de los siglos antes. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. Así se decía el Princesa. Virgen Sagrada María. Virgen Sagrada María. Yo te ofrezco en esta tarde. Con este. Tío. Alma. Vida y corazón. Corazón. Mira con compasión. Con compasión. No nos dejes. Madre. No nos dejes. Madre. No nos dejes. No nos dejes. Madre. Ni de noche ni de día. Ni de noche ni de día. Mírete yo, madre amante. Mírete yo antes que muera. Mírete yo, madre amante. Mírete yo después que muera. En cada estoy pidiendo tu bendición. No me la niegues, señor, por tu limpia concepción. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. En los cielos y en la tierra. En los cielos y en la tierra y en todo lugar. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. En los cielos y en la tierra y en todo lugar. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Dulce madre, ven conmigo de tu vista. No me alejes. Ven conmigo a todas partes. Y nunca sola nos dejes. Tú que nos proteges tanto. Como verdadera madre. Así que nos diga. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbrame, señor, Dios muero. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Amén. Sin pecado original. Echemos en paz. Por la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Aquí sea. Y el Espíritu Santo. Muchas gracias.